Porque Tauro es uno de los más favorecidos. La lejanía de Júpiter dice que Tauro tendrá oportunidades que no se le habían presentado antes. Júpiter estará en la posición exacta para el futuro taurino todo el año, todo el calendario. Ok, Tauro, los astros te son propicios. ¿Qué harás tú? Yo recomiendo que tomen un splash. Leomir Alvarado me regaló este que es del Arcángel Rafael. Tauro, y baña a tu alrededor, tu oficina, lo que sea que tengas a tu alrededor de energía angelical. ¿A que no tenemos el splash y no lo tenemos a la mano? Bueno, pues tomas una esencia cualquiera. Yo tengo aquí girasol, por ejemplo, y violeta. Pero tú puedes tomar la esencia que tú quieras, lo diluyes en agua y preparas tu año. Es muy importante la energía del aroma, la cosa que entra por los sentidos, para que Tauro de verdad sienta que su año está pleno de posibilidades. Y como hoy estamos regalados, una carta también para los taurinos. Dos de copas. El amor circunda tu vida. Y es el amor la fuerza que te ayudará a preparar tu año, querido Tauro.